Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este nuevo seminario web que estamos haciendo en convenio con FX Street. Nosotros somos distrito financiero. En lo personal, mi nombre es Alejandro Osorio. Soy uno de los analistas financieros que se encuentran acá dentro de la academia. Y el día de hoy queremos traerles un tema bastante sencillo, pero es un tema que tienen que tener en cuenta a la final para poder invertir. Creo que nosotros dentro del trading únicamente vemos o de pronto nos fijamos en la gráfica que ven detrás de las letras. Es la gráfica de velas japonesas. Seguramente es la primera que uno ve y es la más fácil de utilizar a la hora de operar. Ya lo vamos a ver por qué. Pero entonces lo que quisimos hacer en el enfoque como tal de este webinario es eso básicamente. Que ustedes puedan tener herramientas para cuando quieran iniciar en el mundo del trading y no simplemente vía de pronto mentores o como tal de una academia les digan qué hacer o que les aconsejen horarios o activos para operar, sino que también tengan nociones de la gráfica. Entonces lo vamos a dividir. Vamos a pasar acá. Entonces vamos a dividirlo de la siguiente manera. Vamos a tener el contenido con introducción a los gráficos en sí. Entonces vamos a ver la función de cada uno dentro del análisis técnico. Entonces ya vamos a ver que existe análisis técnico, análisis fundamental, que fue lo que vimos en el webinar pasado. Por eso quisimos darle un enfoque totalmente diferente. Vamos a ver los tipos de gráfico. Los tres más utilizados dentro de los gráficos, por ejemplo en MetaTrader, que es la plataforma que más se utiliza a nivel mundial en el tema del trading. También vamos a ver los elementos, que es tipo los ejes de los gráficos que nos van a indicar. Vamos a ver estrategias de trading con gráficos. Esta parte la vamos a dejar general porque lo que les digo, las estrategias en trading hay muchísimas y ustedes pueden básicamente explorar las que ustedes se sientan cómodos. Por ejemplo, indicadores, patrones de velas, simplemente acción de precio, order blocks, smart money, cualquiera que ustedes prefieran les va a funcionar, pero vamos a verlas al detalle. Y por último vamos a tener los recursos para el análisis técnico. Ahí es a modo de recomendación. Nosotros dentro de los convenios que tenemos podemos hablar con propiedad de algunos de los temas que utilizamos nosotros para el análisis técnico, también para el análisis fundamental. Entonces les vamos a dar algunos recursos y en la última parte del webinar sería interesante pasar a la parte práctica. Entonces vamos a ver cómo esto queda grabado. Vamos a dejar en MetaTrader 4 cómo cambiar los tipos de gráficos, por ejemplo, para las personas que no sepan, o cómo cambiarlos en TradingView. Entonces vamos a hacer esas dos revisiones y ese sería el desarrollo que vamos a tener el día de hoy. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con la función de los gráficos en el análisis técnico. Se los tengo desarrollados en cuatro puntos importantes que están en los subtítulos, ahí lo pueden ir leyendo. Pero lo más importante cuando queremos mirar un gráfico, como lo vemos en la parte de la imagen a la derecha, tenemos que, no solo para Trading, sino para el tema de las inversiones. Digamos, en mi caso, al ser analista financiero, pues tengo énfasis en varios campos. Y cuando tú quieres invertir, sea lo que sea, lo que te permite un gráfico, como su nombre le indica, es a la final graficar las cosas. Entonces verlas en un papel, en un computador, en cualquier tipo de elemento gráfico, al final que sea muy visual, para poder llevar un resumen de lo que tenemos como tal en la inversión. Entonces, por ejemplo, para el caso de Forex, si les gusta operar Forex, vamos a tener cómo está la cotización de, no sé, del oro, o perdón, de la libra dólar o del euro dólar. Ya si quieren metales, pues del oro y así, como cualquiera que ustedes prefieran. Si les gusta el tema de las acciones, lo mismo. Pero ¿qué pasa? Que cada uno de los gráficos nos muestra algo diferente. Y existen gráficos que tienen todo en uno. Entonces es lo que vamos a revisar. El tema de las funciones, digamos que ustedes la pueden ir valorando dependiendo de cómo se sientan cómodos. Entonces, hay personas que se sienten más cómodas revisando un gráfico de barras, por ejemplo. No hay personas que se sienten más cómodas con el gráfico de velas japonesas, que es el que más utilizamos nosotros. Entonces, visualizar la evolución del precio. Cuando tenemos un gráfico, en general vamos a ver históricamente qué es lo que está pasando. O también vamos a poder proyectar. Esas son las dos opciones más importantes cuando ustedes quieren ir, pues cuando ustedes quieren entrar en algún negocio. Entonces, por ejemplo, para irnos fuera del tema del trading y que lo puedan entender. Cuando queremos meternos en un negocio, por ejemplo, de compra-venta, tenemos que hacer proyecciones, ¿no? Tenemos que ir a un Excel, por ejemplo. Tenemos que, pues eso sería lo óptimo, ¿no? Entonces, tenemos que revisar costos, que revisar gastos, que revisar temas como tal de operativa. Y para que sea mucho más fácil, pues si tenemos atracción de inversionistas, es mostrarlo en un gráfico. Porque las personas, cuando están dentro de un negocio, no necesariamente tienen el tiempo disponible para leer de pronto un informe, por ejemplo. Entonces, los gráficos nos ayudan a, como vemos en pantalla y a la derecha, a dar como un resumen. Entonces, es un resumen en donde podemos ver, por ejemplo, cómo está aumentando la proyección de ventas para el siguiente mes. O en el caso de trading, cuántas son las proyecciones con un take profit de tanto para el activo tal. O cuánto es el máximo que puedo llegar a perder con un nivel de stop loss definido. Entonces, esa es una de las opciones más importantes dentro de los gráficos, no simplemente en el trading, ¿vale? Ahora, identificar oportunidades. Como ya lo estamos direccionando más al tema del trading, entonces vamos a identificar posibles oportunidades dependiendo de los niveles importantes del mercado. Entonces, me gusta mucho hablar de volatilidad y de volúmenes. Entonces, cuando dentro del mercado existe mucha volatilidad, vamos a poder proyectar más en el largo plazo. O cuando estamos en una lateralidad, sin algún tipo de volumen, sin algún tipo de volatilidad, pues las oportunidades que vamos a identificar dentro del gráfico van a, pues con el paso del tiempo y con la experiencia, se van a volver algo más sencillos. Entonces, los gráficos te pueden ayudar a identificar puntos de entrada y salida en el mercado, ya sea para comprar, vender o mantener una posición. Ahora, analizar el sentimiento de mercado. Los gráficos pueden mostrar psicología de mercado. Ahora, cuando ustedes les hablan del tema de los institucionales, es algo que nosotros vamos a identificar poco a poco. Entonces, cuando inician en el trading, muchas veces hay movimientos muy grandes y nosotros no sabemos por qué pasa eso. Nosotros decimos, el día estuvo movido, no sé, me gané tanto. Pero muchas veces no sabemos el sentimiento del mercado y no miramos contextos. Entonces, lo que intentamos hacer nosotros, por ejemplo, para el caso de distrito, es que ustedes tengan conocimientos integrales en la parte combinada entre técnico y fundamental, por ejemplo. Entonces, si estamos en una posición larga, pero sabemos que por fundamental puede llegar a sacarte de tu posición, te lo vamos a decir. Y ahí es donde empezamos a mirar sentimientos de mercado. Vamos a ver si existe confianza o si por el contrario existe mucha incertidumbre dentro del mercado para poder saber si operar con total tranquilidad o si, pues digamos que prestarle un poco más de atención a la posición que tenemos en el momento. Y por último, tenemos que comprender las estructuras de mercado. Nosotros, cuando iniciamos en este mundo, nos hablan mucho del tema de los ciclos. Para las personas que ya han tenido la oportunidad de entrar con nosotros a distrito, van a saber que nosotros tenemos dentro de nuestro curso más básico, tenemos partes de macroeconomía, tenemos partes de entendimientos de ciclos de mercado, entendimientos de que no todo el tiempo podemos estar buscando una misma posición sabiendo el contexto mundial de las economías. Nuevamente, para el caso de Forex. Entonces, cuando vemos un gráfico con zonas de agotamiento, cuando vemos un gráfico con máximos históricos y cuando vemos un gráfico con, no sé, con el poder de romper esos máximos y continuar al alza bastante fuerte por el contexto económico, pues digamos que el tema de los gráficos te va a ayudar a mirar un resumen de todo este tema histórico mucho más sencillo. Entonces, por ejemplo, en TradingView tenemos gráficos desde... De hecho, existen desde segundos, pero con gráficos de segundos no es muy óptimo porque hay mucho ruido dentro del precio. Cuando digo ruido, es que se mueve mucho. Entonces, pues, con tu que el gráfico se va a mover como muy rápido. Entonces, si existe una tendencia lateral no vas a saber qué hacer o si por el contrario es un sentimiento muy alcista pues vas a ver velas gigantes en un segundo. Eso ya lo vamos a ver en TradingView para que me entiendan lo que les estoy diciendo. Entonces, comprender la estructura de mercado nos funciona en este tema para revisar lo que aparece entre paréntesis. Tendencias, rangos o, en este caso, para identificar la volatilidad o el volumen que existe dentro del mercado. Listo. Y, pues, finalmente, las estrategias más adecuadas para cada uno. ¿No? Los gráficos no, pues, digamos, si a ti te funciona más utilizar un gráfico de líneas para poder operar en el largo plazo, por ejemplo, o por el contrario para hacer escalvo, pues, está totalmente dentro de los parámetros. No hay ningún problema que lo puedan utilizar. ¿Listo? Ahora, los elementos dentro de los gráficos. Entonces, lo que les comentaba que era de los ejes. Cuando hablamos de ejes dentro de un gráfico, hablamos de las líneas que ustedes ven. Entonces, por eso pusimos la imagen así. Cuando ustedes ven un gráfico, por ejemplo, ese que ven en pantalla de velas japonesas, en la parte inferior, ustedes ven, por ejemplo, acá. En esta parte. Esta es una línea horizontal. Entonces, en esa línea horizontal tenemos el eje que nos muestra el tiempo. Ya lo vamos a ver más adelante en MetaTradery, en Trading Group, pero entonces nos muestra si están días, minutos, si están segundos, como les decía, o si están semanas o años. El eje vertical, como su nombre lo indica, es la línea vertical y es hasta donde se pueden llegar a mover los precios en su cotización. Entonces, acá nos muestra el precio del activo. Algunos de los... Bueno, no la mayoría, pero digamos el tema de las velas japonesas nos da un acercamiento más detallado de los precios de apertura, de cierre, precios máximos y precios mínimos. Ya lo vamos a ver dentro del gráfico, pero básicamente nos dice el precio de la cotización en diferentes momentos de la temporalidad que la estamos viendo. Entonces, si estamos viendo en gráficos de cinco minutos, vamos a tener precio de apertura en el momento de que iniciaron esos nuevos cinco minutos. Por ejemplo, a las nueve en punto de la mañana que inició este seminario Hora Colombia, pues, inició una nueva vela dentro de Forex, por ejemplo. A las nueve y cinco se terminó una vela. Entonces, dentro de esa velita puede ser una vela de estas, por ejemplo, de esta verde o esta roja que tenemos acá. Vamos a ver dentro de la misma vela, por eso es tan bueno el tema de las velas japonesas, vamos a tener precio de apertura, precio de cierre, precio máximo, precio mínimo con las mechas de las velas. Pero esa ya la vamos a ver a detalle ahorita en un momento. Listo, entonces, para hacerlo algo más sencillo tenemos que los gráficos de líneas es como el que más se utiliza dentro de la parte estadística. ¿Por qué le digo así? Porque cuando tú revisas una muestra de unos datos, cuando revisas algo histórico, lo más fácil de hacer para mirar cómo se está moviendo un precio, cómo se está moviendo lo que uno quiere revisar, pues es con una línea. Entonces, uno mira que, pues, por ejemplo acá, entonces que llegó a un máximo de 50, lo que vemos en pantalla, en el mes de, más o menos es abril. ¿Listo? Entonces vamos a ver este máximo, pero es un máximo muy general. Después vamos a ver un mínimo, por ejemplo, para agosto. Lo vamos a ver por abajo de 10, en este caso. Entonces nos muestra la evolución únicamente del precio de cierre de un activo en un periodo determinado. Digo de cierre precisamente porque cuando uno está operando en diferentes temporalidades, por ejemplo, para el tema del trading, es importante revisar los precios de apertura. Entonces, en este caso, nos sirve más como para un tema macro, para un análisis de pronto más swing o un análisis ya de mucho más largo plazo, nos puede funcionar el tema del gráfico de líneas. Entonces, visualizamos la tendencia general del precio, identificamos los puntos de inflexión y simplemente vamos a trazar el tema de máximos y de mínimos históricos. Para eso nos puede llegar a funcionar el gráfico de líneas. Cuando vamos al gráfico de barras, no encontré una imagen muy chévere, pero ya la vamos a ver dentro de MetaTrader. Tenemos que en los gráficos de barras nos muestra el precio de apertura, cierre máximo y mínimo. Pero ya vamos a ver que es como un combinado entre el gráfico de líneas y el gráfico de velas japonesas. Entonces, es bien interesante de revisar y vamos a ver. Entonces, vamos a mirar, visualizamos la volatilidad del precio dentro de un periodo, vamos a comparar los precios de diferentes activos y vamos a analizar la distribución del volumen. Entonces, cuando se refieren a esto de distribución de volumen en el trading, hablamos de que existen diferentes momentos en donde hay inyecciones de capital. Lo que les decía cuando les hablan de un institucional, por ejemplo. Entonces, hay movimientos grandes y ahí es donde podemos identificar mediante el juego de temporalidades, por ejemplo. Y, finalmente, tenemos el gráfico de velas japonesas. Este gráfico es el que más van a ver ustedes en el momento del trading. Hay personas, de hecho, que he visto muchos videos de personas que ven los gráficos de velas japonesas mezclados con volumen. Volumen es esto que ven por acá. Entonces, hay personas que ingresan el volumen en cada uno de los gráficos. Entonces, se ve súper turbia la gráfica, podríamos decirlo así. Y nosotros, por ejemplo, nos gusta operar con estos gráficos de velas japonesas sencillos. Entonces, por ejemplo, en el momento en el que yo estaba iniciando en el tema del trading, yo entendía el tema de las velas japonesas porque al final es muy sencillo de ver que si es verde, por ejemplo, es alcista, o que si es rojo es porque el precio está bajando. Y es precisamente porque estamos viendo el movimiento del precio. Entonces, en el largo plazo estamos viendo que hay una cantidad más grande de líneas verdes o de velas, en este caso, de color verde. Y por el contrario, en la parte anterior estamos viendo que hay una, pues hay mayoría de velas rojas. Pues ahí vamos a ver el tema bajista. Entonces, esto puede sonar muy sencillo, pero en el momento de uno entender la vela, pues vas a ver que dentro de cada una de esas velitas existen muchos movimientos chiquiticos. Entonces, por eso es que funciona y por eso es que cada una de las cosas visuales que tiene la vela nos va a llegar a decir algo importante en el precio. Entonces, realmente es muy similar al gráfico de barras, ya lo vamos a ver en MetaTrader directamente, pero se utilizan para representar la información detallada del precio. Entonces, el cuerpo de la vela nos refleja la diferencia entre precio de apertura y cierre, que es lo que cotizó en el periodo de tiempo que nosotros le dimos pues a revisar. Entonces, si estamos en un periodo de 15 minutos, vamos a ver que lo que vemos en cuerpo de vela, que ya les voy a hacer un dibujo dentro de TradingView, es básicamente qué tanto se estuvo moviendo dentro de un periodo de tiempo. Ahora la función es básicamente como todos los gráficos visualizan la relación. Pues vamos a ver cuál fue el máximo, cuál fue el mínimo de la jornada y ahí podemos identificar patrones que nos pueden señalar agotamientos de las tendencias o nos pueden identificar algunos cambios o por ejemplo preparar nuestro operativo para poder claramente aprovecharla a nuestro favor. ¿Listo? Entonces, antes de ir a las gráficas en la parte práctica, simplemente les queremos numerar las estrategias que ustedes pueden llegar a formar o como tal a estructurar al momento de llegar a pasar a una cuenta real, por ejemplo. Entonces, bueno, no quiere decir que en una cuenta no funcione, pero lo que queremos nosotros en el mundo del trading, pues a la final es ganar dinero. Entonces, las estrategias con gráficos, obviamente el que no opere con gráficos es porque realmente no quiere estar pendiente de la gráfica o simplemente quiere que le gestionen sus fondos, ¿no? Creo que es muy sencillo de entender que al momento de estar en un gráfico tomando posiciones de entrada y salida, pues vamos a utilizar, por ejemplo, análisis técnico y pues vamos a estar dentro del mercado. Entonces, la estrategia que más funciona es el análisis de tendencias. Entonces, hay muchos traders que lo dicen y es que realmente cuando tú quieres ser muy práctico es mucho más sencillo. Entonces, mantenerlo simple, como lo dicen la mayoría de los inversionistas, es mucho más fácil. Entonces, con un par de líneas con soportes y resistencias y entendiendo como tal la tendencia entre grandes temporalidades, te puede llegar a funcionar para operar en la dirección correcta. También funciona el tema de los soportes y la resistencia. Entonces, identificar los niveles donde el precio podría rebotar o cambiar de dirección. Recuerden que un mercado es como una lucha entre compradores y vendedores. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando encontramos una resistencia en el precio, por ejemplo, para una compra, de pronto puede sonar un poco difícil, pero ya lo vamos a ver en la gráfica. Pero quiero que me escuchen primero el tema de la teoría y ya vamos a la práctica. Cuando vemos una resistencia, al decir resistencia, es porque el precio se está resistiendo, valga la redundancia a subir. Entonces, al identificar los niveles, podemos saber que al estar en un mercado de oferta y demanda, pues vamos a saber que el precio, por ejemplo, si tenemos resistencia en el nivel alcista, es que el precio está algo costoso para seguirlo comprando. Entonces, el precio va a encontrar como un tope. Entonces, a la resistencia también le dicen techo. Entonces, por ese lado nos funciona y vamos a identificar los niveles importantes. También existen patrones chartistas. Entonces, para las personas que ingresarán a este mundo, van a encontrar que les dicen que existen los dojis, que existen las tres velas grandes, que existe el martillo, martillo invertido, libélula, existen un montón de patrones de velas. Ahora, estos patrones de velas sí funcionan, pero ¿qué pasa? Que no son muy prácticas al momento de entrar en el mercado. Digo esto de esta manera porque cuando uno está dentro del mercado y muchas personas, de hecho, dentro de los estudiantes hay muchos que nos comentan ese tema y nos dicen que la parte de revisar los patrones de velas no se les facilita mucho. Precisamente porque cuando estamos dentro de una operación, muchas veces cuando uno es inexperto en el tema, uno lo que hace es estar muy pendiente de la gráfica precisamente o para tomar utilidades o para salirse en el momento en el que todo esté mal. Entonces, por eso nosotros mediante las estrategias intentamos que ustedes estén tranquilos con el tema de gestión de riesgo o que no tengan que estar todo el tiempo metidos dentro de la gráfica para poder tomar utilidades del mercado. pero hay personas que les gusta tomar patrones chartistas entonces no sé me dicen tipo Alejandro estoy viendo un martillo invertido en la gráfica para el tema del agotamiento de la tendencia alcista. ¿Se acuerdan? Que ese martillo se encuentra al final de una tendencia alcista identificando el agotamiento y el posible cambio de estructura bajista en este caso. Entonces me dicen cómo estoy identificando eso. bueno pero en qué temporalidad entonces ahí uno empieza a combinar el tema de análisis de tendencia el tema de soportes revisando si existe algún nivel importante y también pues si en el momento de operar es fácil para las personas identificar estos patrones pues va a ser mucho más sencillo también funciona ¿no? Y por último los indicadores técnicos este realmente creo que es el que más funciona ahora no es la verdad absoluta dentro del tema del trading pero si nos funciona bastante bien entonces cuando tenemos indicadores técnicos para confirmar señales de trading y lo acompañamos con el resto de cosas vamos a ver áreas de sobrecompra y sobreventa esto nos funciona para identificar simplemente agotamientos dentro del mismo mercado ¿listo? y por último les vamos a dar algunas de las herramientas más importantes para el tema del análisis en general no solo análisis técnico no solo análisis fundamental sino que también son las herramientas que nosotros por ejemplo en términos más generales utilizamos a la hora de invertir entonces tenemos pues en primer lugar distrito financiero la parte de educación nosotros les damos esta recomendación precisamente porque intentamos combinar la parte de técnico la parte de fundamental y la parte de gestión del riesgo entonces por ese lado les funciona obviamente vamos a operar en el tema de las gráficas que ustedes más se acomoden pues no hay ningún problema en el tema de FX Street vía pues digamos que ustedes tienen bastante recursos en el tema del análisis fundamental en el tema de noticias en el tema de análisis en general con las personas que están dentro de la plataforma tienen la oportunidad de revisar este tema y entrar en la parte de los ciclos entonces recuerden que yo les decía al inicio los gráficos nos sirven para revisar los precios o la acción del precio en el tema histórico cuando históricamente hay un movimiento muy grande pues digamos es mucho más digamos que interesante revisar qué fue lo que pasó en el mercado entonces tenemos que si existe una caída grandísima por ejemplo en el índice del Nasdaq vamos a ver qué fue lo que pasó en alguna de esas empresas y ahí es donde por ejemplo FX Street nos puede llegar a funcionar porque nos da el tema de las noticias nos da un poco más de panorama y nos puede llegar a funcionar para poder operar dependiendo de la temporalidad que ustedes quieran si les gusta en el largo plazo pues pueden ir a empezar a revisar temas de noticias macro y así ahora las dos que vamos a revisar en el paso siguiente que son TradingView y que son MetaTrader en este caso MetaTrader 4 que es la que la mayoría de brokers recomiendan para las personas que están iniciando entonces estas plataformas nos funcionan de hecho ahora ya la están combinando entonces antes cuando uno estaba iniciando en el tema de las inversiones le decían que MetaTrader era la única que funcionaba para operar pues uno tenía que aprender y hay unos clientes que me dicen como uy pero es que MetaTrader es muy anticuado es muy antigua y pues digamos que el tema de analizar dentro de la MetaTrader es un poco más difícil ¿por qué? porque no hay muchos recursos para el tema de las gráficas para el tema de las proyecciones y para el tema de pues operar dentro de de eso pues como que sea más fácil operar podríamos decirlo así entonces ¿qué pasa? que ahora TradingView eso fue hace hace unos meses de hecho está empezando a volverse un poco más conocido en el tema de la alianza con brokers entonces ahora hay unos que ofrecen la oportunidad de operar desde TradingView directamente entonces tú enlazas tu cuenta de TradingView con un broker y tienes la oportunidad de analizar revisarle el tipo de gráfica que tú quieras y también pues tomar posiciones dentro bien sea en una cuenta real o en una cuenta de uno no hay ningún problema ¿vale? ahora ¿qué pasa? que tenemos el tema del manejo de la plataforma que pues digamos en estos últimos 10 minutos vamos a revisarlo no va a salir de la pantalla completa y vamos a ir a la interfaz de en este caso la tengo yo abierta en Vantage es uno de los brokers que tenemos en cuenta demo y vamos a revisar entonces lo dejé tal cual como viene al inicio entonces así viene como cuando ustedes desinstalan la plataforma llega así entonces esperemos un segundo que creo que no se está viendo voy a corregir esa parte acá está voy a volver a compartir listo listo ya deberían estar viendo el metatrader me confirman porfa listo vale entonces como les decía así es como la van a ver ustedes al inicio entonces vamos a ver en la parte de acá el market watch que es como la visión de los mercados acá el navegador entonces este pues digamos que casi no nos funciona lo vamos a quitar ahora ¿qué pasa? entonces tenemos los tipos de gráfico para configurar el tipo de gráfico digamos a mí me gusta quitar esta parte que es como el grid es como las líneas que están detrás de detrás de los gráficos y de la cotización del precio así me gusta quitarlo realmente pero entonces acá la parte superior creo que si lo están viendo tenemos estos gráficos entonces si presionamos el primero esta es la gráfica de barras la que les comentaba ahorita que es como una mezcla de los dos como una mezcla entre la parte de las gráficas de velas japonesas y una mezcla entre los gráficos de líneas entonces comparemoslo como están ahí tal cual entonces este es el gráfico de barras y acá tenemos un gráfico de líneas que es un indicador que nos viene por defecto que de hecho vamos a quitarlo y lo que podemos comparar es esto básicamente entonces tenemos precios de apertura y cierre que son las vamos a dejarlo más grandecito acá entonces tenemos precios de apertura y cierre que son las líneas que salen a cada una de las gráficas entonces por ejemplo vamos a poner el cursor por encima de esta vela vamos a ver que información nos da debería mostrarnos bueno el caso entonces vamos a tener acá la línea que les voy a poner estas dos líneas rojas van a ser los precios importantes de la cotización entonces acá vamos a tener el movimiento como tal en este caso lo tenemos en cuatro horas ¿vale? entonces durante durante las primeras cuatro horas bueno bien sea del día de la semana de lo que ustedes estén analizando en este caso estamos viendo el dólar yen vemos que veníamos de una tendencia bajista vemos una recuperación del precio y ¿qué pasa? que aquí hay una inyección importante de capital en cuatro horas entonces vemos el precio de apertura vemos que la cotización del mercado existió un fuerte movimiento al alza durante cuatro horas y que casi que al final cerró cerró al mismo precio del máximo de las cuatro horas entonces esta primera tenemos que en los 149.5 fue el precio de apertura tenemos que hubo una negociación dentro de esas cuatro horas en donde el precio vino desde el precio de apertura descendió más o menos hasta los 149.165 y luego continuó subiendo entonces si uno se va a la temporalidad tenemos una línea para poder identificar cuál es la la velita y vámonos a temporalidades más chiquitas para poder analizarlo entonces se refleja acá ahí lo tenemos en una hora vamos a ver dónde está listo ahí lo tenemos identificado entonces si se fijan en la temporalidad de cuatro horas yo había trazado una línea justo donde estaba la barra pero qué pasa que en una hora para la temporalidad de una hora tienen que haber cuatro velas anteriores entonces acá fue el cierre de esa vela a las 12 en este caso pero entonces existen tres velas antes si nos fijamos recordamos esto hace ya vamos a ver que existe algún tipo de cotización antes entonces teníamos acá dentro de este rango de precios el precio subió el precio bajó y que continuó la tendencia entonces habíamos visto que al inicio de las cuatro horas que era justo acá donde tengo el cursor había abierto el precio acá que luego cotizó hacia abajo y que luego hubo una inyección de capital importante entonces por eso es que lo tenemos en este caso que tener en cuenta para hacer una lectura correcta de mi precio entonces si ven acá solo tenemos una barra que nos da la información de los precios ahora podemos pasar a la gráfica de líneas entonces creo que ahí ya lo notaron ahí ya no tenemos simplemente una información muy detallada de los precios sino que creo que ustedes mismos se están dando cuenta y es que solo tenemos el punto mínimo y el punto máximo en la temporalidad que les digo entonces no vamos a ser muy exactos a la hora de tomar posiciones por ejemplo si nosotros queremos operar en algún movimiento de estos de acá si tenemos un gráfico de líneas no vamos a identificar las oportunidades de mercado entonces lo que vamos a hacer es irnos nuevamente a una hora nuevamente vamos a trazar la línea acá bueno vámonos a 15 minutos que es un movimiento no a 30 minutos que es un movimiento más interesante entonces listo ya la identificamos nuevamente en la línea vertical y que pasa entonces recuerden que teníamos una sola línea de barras que venía desde el punto de abajo que es la línea horizontal inferior hasta el punto más alto que es la línea horizontal roja superior entonces teníamos una sola velita ahora en el gráfico de líneas tenemos un montón de líneas pero igualmente no nos dan información del precio entonces en 15 minutos también recuerden que existen más velas pequeñitas dentro de cada uno de estos cuando vayamos a ver las velas japonesas entonces acá simplemente tenemos precio mínimo sobre los 149.460 y luego vamos a tener cotización hacia abajo en 15 minutos y la posterior subida hasta los 150.45 entonces lo que les digo simplemente funciona para temporalidades más grandes para identificar tendencias entonces por ejemplo funciona mucho para tomar niveles en este caso pues acá al mirar el gráfico histórico identificamos que hubo una tendencia alcista a lo largo del tiempo pero que pasa que es más difícil para nosotros saber el momento preciso para poder ingresar teniendo en cuenta que nuestras cuentas en el momento de ser unos traders retail pues que no tenemos el capital que tienen los institucionales pues es más difícil y tenemos que ser mucho más precisos en cada una de las operaciones entonces por último vamos a ver el gráfico de velas que es el más completo y el cual nos puede llegar a funcionar entonces bueno digamos comparemos acá directamente vámonos a correr entonces teníamos esta vela ahora comparemosla con el gráfico de japoneses entonces recuerden que yo les decía que dentro de los gráficos de velas japonesas había mucha información dentro de los mercados donde hay mucha información puede ser mucho más preciso el tema del análisis entonces fíjense que a diferencia se los voy a poner en comparación con los tres nuevamente para que lo vean si se fijan ahí es muy difícil saber en qué momento entrar porque los movimientos no son tan bruscos y digamos que acá dentro de esta linea que ustedes dan acá hay muchos movimientos ahora que pasa que en la vela japonesa nos da los momentos precisos algo más fáciles de ver con el tema de los precios de apertura y de cierre entonces acá existe la negociación dentro del periodo de tiempo nuevamente en cuatro horas tenemos un precio de apertura en este nivel tenemos que para el tema de las velas altistas son las que no tienen color son las que están en negro y las bajistas las tenemos en blanco ¿listo? entonces rápidamente para terminar tenemos que la información que nos brindan las velas japonesas es mucho más fácil de ver y mucho más sencillo entonces vamos a pasar a TradingView rápidamente para poder identificarlo precisamente porque el TradingView es algo más fácil de ver MetaTrader es lo que les decía a veces las personas lo toman un poco anticuado y pues es realmente los colores y el tema de que no podemos rayar mucho la interfaz es algo más difícil ¿no? entonces vamos a pasarnos a TradingView para terminar y listo entonces tenemos proyecciones tenemos en este caso vamos a limpiar gráficos para el tema de la posición y estamos viendo el oro entonces el oro nos sirve perfecto porque ahorita está teniendo movimientos muy fuertes bueno de hecho siempre los ha tenido pero entonces en cuatro horas identificamos de una vez esta gráfica vamos a ver dejémosla digamos si se fijan ahí tenemos la opción de sombrarla de ponerle rectángulos de cambiar los colores incluso dejémosla así en verde y dejémosla un poco más oscura listo entonces ahí podemos jugar un poco más con los gráficos entonces dejarlo más grande para que lo vean y vamos a identificarlo en una hora entonces fíjense dejémoslo más pequeño para que sea más fácil entonces listo estamos dentro de 15 minutos y fíjense que yo había sombreado simplemente el tema de la última vela entonces dentro de ese rectángulo verde está la información de una vela de cuatro horas que es una solita entonces recuerden que cuando existe esta mecha entonces voy a dibujarle la velita entonces hagamos de cuenta que la vela es así que existe vamos a dibujar una linecita entonces acá existe digamos esta línea digamos existe una línea más fuerte hacia abajo para cuestiones del ejemplo entonces acá tenemos 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 los precios de negociación negociación entonces precios de negociación todo lo que vemos dentro del cuerpo de la vela entonces vamos a ver que inició si tenemos en este caso una vela verde recuerden que es una vela alcista entonces inició la vela en la parte de acá les voy a señalar entonces acá entonces tenemos precio de apertura y acá vamos a copiar esta linecita tenemos nuestro precio de cierre listo acuérdense que esto es para el tema de una gráfica alcista en el tema de bajista ya la vamos a ver acá pero entonces recuerden precio de apertura la parte inferior de la vela que es como creo que es muy fácil de entender porque es una vela tal cual entonces vemos que en la base de la vela existe el precio de apertura cuando es alcista o es verde en este caso vamos a tener toda la negociación dentro de cuatro horas que es esa que les estoy mostrando acá entonces para el tema de esta gráfica tenemos que dentro del cuerpo de la de cuatro horas que era la que estábamos viendo antes pues vamos a tener una cotización dentro de todo este movimiento si se fijan hay muchas velas pequeñas dentro de esa misma grande y tenemos pues la información detallada de que es lo que está pasando dentro de la negociación y dentro del mismo mercado ahora nosotros teníamos el precio de cierre más o menos por este por este momento lo teníamos acá incluso en la parte inferior entonces que pasa que tenemos al detalle de lo que pudo haber pasado en el precio y las mechas esto que ven ustedes acá que es tal cual una mecha de una vela como lo con lo que lo que uno enciende en una vela en sí donde se ve el fuego podemos decirlo así esta partecita de acá entonces tenemos precio precio mínimo de cotización para el tema alcista y copiamos esta para el precio máximo cortámoslo un poco listo entonces ahí tenemos los niveles importantes creo que el dibujo no quedó muy bonito que digamos pero igual se entiende entonces tenemos precio máximo de cotización en este caso la oferta del precio del oro llegó hasta un nivel importante por ejemplo llegó hasta acá pero el tema de la lucha recuerden la lucha entre compradores y vendedores que es la forma más fácil de entender el mercado nos dice que el poder de los compradores no tuvo como tal mayor relevancia en el en el tema de esta vela de cuatro horas entonces tenemos precio máximo con las mechas y precio mínimo con la parte de las mechas entonces cuando ustedes están analizando un gráfico muchas veces les indican que lo que tienen que revisar son las mechas o el precio de cierre con cuerpo entonces esas dos cosas son importantes cuando quieran operar estamos revisando a veces por ejemplo ustedes pueden escuchar no sé si el precio cierra con cuerpo por encima de tal nivel podemos intentar buscar posiciones de compra o por el contrario si el precio cierra por debajo de tal nivel con cuerpo podemos intentar buscar posiciones en venta entonces por eso es que nosotros intentamos que ustedes vayan entendiendo desde lo más básico que son estas velas hasta lo más difícil o lo más avanzado que es el tema del smart money o el tema de entender los ciclos de mercado o acción de precios y demás ¿listo? entonces pues nada yo creo que por el día de hoy terminamos este seminario web recuerden que si tienen preguntas nos pueden las pueden compartir a través del chat o si tienen alguna otra solicitud la pueden hacer a través de distrito financiero ¿vale? entonces una vez más gracias a FX Street por la colaboración esperamos volver a vernos pronto y muchas gracias a todos por participar hasta luego